El día de hoy Sí, claro, yo la vi Corriendo por aquí con una carta en la mano Torecida, estaba muy asustada Que fue para allá entre medio de los coches Parecía una loca, me paró Es que cuando tienes una buena cámara Imaginación y unos buenos colegas Las posibilidades que encuentras No parecen tener un fin Y contar con mucha suerte Ideas para la vida Acción 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 Acción